Hoy nos cuenta Luis Gaviria, más conocido como El Negro, cómo hizo para tener 10 negocios en el mundo del entretenimiento. Y en Miami, cuando venía de Colombia, durante la pandemia, cómo hizo él para llegar donde está en este momento. Y la visión de este tipo es espectacular. Y no veo la hora de ver dónde estarán 10 años. Te va a encantar este episodio. Bueno, acá está con nosotros Luis Gaviria, más conocido como El Negro. Y nos va a contar unas historias increíbles y yo solamente el hecho de verle ese longuito que dice Dirty Rabbit, a mí me da como dolorcito de cabeza, pero bueno que pasé yo esa noche por allá. Negro, ¿cómo vas, hermano? Bien, Sebas. Gracias por la invitación, hermanito. Y sí, en realidad el Dirty Rabbit ha dejado un rastro en muchos de nosotros. Rastros positivos y otros no tan buenos, son algunas resacas. Negro, ¿cómo comenzó ese sueño del Dirty Rabbit? Bueno, cuéntame un poquito más y cuéntame un poquito qué tipo de negocio también es para las personas que nos están escuchando. Dirty Rabbit inició hace aproximadamente la idea cinco años atrás, cuando dos grandes socios que yo tengo, yo, Jonathan Taborda y Andresa Martín, han trabajado mucho en este negocio del hospitality durante años. decidieron independizarse de sus funciones y en realidad ellos crearon un concepto nuevo acá en la ciudad de Miami, en un punto que se llama Wimwood, donde integraba mucha parte de la idiosincrasia cultural de los grafitis o un sector como diferente porque inicialmente Wimwood era como un sector de talleres. Sin embargo, era una parte muy central dentro de Miami que permitía a los turistas realizar actividades diferentes a lo que otorgaba Bricol o South Beach. De ahí entonces, uno de mis socios, Andresa Martín, creó este nombre inspirador a partir del cual realizamos como una conceptualización y cogimos una ADN de marca importante que hemos como mantenido siempre desde hace cuatro años. Empezamos a trabajar en la idea, ellos me invitaron, junto a otros dos socios también. Yo desde Colombia siempre había tenido como las ganas de emprender, así sea una cafetería o un restaurante, pero nunca pensé que iba a ser un bar. Inicialmente era como un concepto de restaurante-bar. Y bueno, ya se fue cambiando como todo. Empezamos como a trabajar ya todo el tema de la ADN, de marca, a ver qué era lo que le hacía falta a Miami, a ver qué podríamos generarle de nuevas experiencias, nuevos momentos a este público tanto local como turistas internacionales. Miami se ha convertido como en un spot cosmopolitan y una ciudad donde muchas personas quieren venir, desean venir y anhelan estar acá. Cogemos como toda una mezcla de culturas diferentes y empezamos a entregarle, como te digo, esas experiencias a nuestros clientes. Éramos un local bar pequeño, 300 metros cuadrados, 400 metros cuadrados. Digamos que yo de este tema de bares no sabía sino ir a beber. Y eso era lo que te iba a preguntar, o sea, vos sabías de los bares porque habías ido a los bares y todo eso. ¿Cómo decidiste confiar en ti mismo y en las personas con las que te asociaste para invertir dinero para montar esta locura? ¿Sí me entiendes? Porque es una locura de algo que tú no sabes. El negocio de Hospitality es el negocio más riesgoso que hay. Incluso los bancos no prestan a los bares, a las discotecas, pues a no ser de que ya seas un grupo consolidado. Partiendo de esto, yo soy una persona que soy como muy intuitiva. Iniciamos conversaciones con mi socio Jonathan. Generalmente yo soy una persona que confía mucho en las personas. De pronto pienso que si trabajamos en conjunto y trabajamos unidos con la misma intención y con un mismo propósito y objetivo y somos claros y mostramos como una proyección que obviamente no es real, pero como una proyección financiera buena. Y si hay feeling, hermano, o sea, yo a todos los negocios como que le ponía corazón y mente. Más corazón que mente, más como espíritu. Tomé un riesgo. Incluso yo no conocía dónde iba a ser el bar antes de invertir, la verdad. Yo hablaba con mi socio vía telefónica o venía, venía uno o dos días cuando tenía que volver a trabajar en Colombia. Pues yo a mi socio lo conozco hace 20 años. Nos debamos llevar como por esa camaradería, como por esas ganas, como por esa buena energía, como decía Raigo, hermano, que como con esas ganas. Y un día me dijo, bueno, negrito, es hora de que me definas si querés o no invertir acá con nosotros. Y yo le dije, viejo, ¿sabes qué? Yo confío mucho en ti, en tus palabras, de todo corazón. Yo voy para adelante, hermano. Sin conocer nada, sin conocer el bar, sin conocer nada del mundo del hospital. Ni de nada, viejo. Yo simplemente me dejé guiar. Una noche yo dije, ¿será? Y la verdad yo no le pregunté a nadie. Hice unos planteamientos ahí del sector, algo que digamos, listo. Entonces, ¿qué hay en el sector? Más o menos cuántos turistas tienen Miami, cuántas discotecas hay alrededor, más o menos qué precio se manejan. Todo se nos dio, todo como que los cinco nos unimos y energéticamente como que avanzamos, avanzamos. Tuvimos altibajos, pero no muchos. Y como que la fuerza, las ganas, como el espíritu paisa, porque todos los cinco somos paisas, logramos abrir el bar, digamos que en tiempo récord. Empezamos a trabajar en el bar en octubre del 2017 y estábamos abriendo un bar con licencia Full Liquor en marzo del 2018. Pero, ¿cuántos negocios tienes hoy? Tenemos alrededor de unos 10 establecimientos de negocio. Lo que queremos es como tener todo un servicio para cada uno de los mercados. Tenemos el asiático, tenemos el colombiano, tenemos el mexicano, tenemos el americano como tal, que tenemos un sport bar también, una hamburguesería. Tenemos las discotecas, ya que es nightclub hasta las 5 de la mañana. Yo también hago parte de una bakery que es muy famosa en México, en mi buñuelo. Ahora estoy también haciendo parte de la primera expo de latinos que vamos a hacer acá en Miami. Estoy asociado con dos grandes personas. Es un evento que vamos a ayudar a todos los emprendedores de Latinoamérica. O sea, todo lo que es Honduras, México, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú. Y traer varias empresas pequeñas medianas que deseen obtener acá como abrirle las puertas a los buyers internacionales, americanos más que todo, para que se centren en los productos latinoamericanos. Porque ahora tenemos muchos buyers en Estados Unidos que dependen mucho de productos de Asia. Entonces, lo que queremos llegar con esa feria, que es ahora en noviembre, que es latinos.es, es traer como ese beneficio que tenemos los latinoamericanos acá en Estados Unidos. Es algo muy interesante que estamos ya ahora desarrollando. Y que me parece importante ayudar a emprender a esas personas que de pronto quieran tener algo acá en Estados Unidos. Total, negro, ¿te soñabas todo esto que te está pasando? No, no, la verdad, soñaba con vivir acá en Estados Unidos, con tener como un establecimiento de negocio, pues que donde pudiera trabajar y dar trabajo y, digámoslo así, que salir adelante. Sin embargo, no pensé que fuera tan rápido nuestro crecimiento a nivel de grupo. Estamos en una posición de uno de los grupos de hospitality más grandes que hay en Miami. Eso me enorgullece bastante. Y con base a eso, vamos a tener muchas alianzas y muchos beneficios, no solo acá en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Ahora podemos estar viendo otro tipo de alianzas en ciudades de Latinoamérica también y en Europa también. Pienso yo que el éxito que hemos tenido es como esa unión de nosotros siempre como remar hacia el mismo lado. Y se fueron dando las cosas, las oportunidades. Y yo digo que, bueno, a pesar de que oportunidades hay como estrellas en el cielo, en el universo, siempre nos gusta como estar cogiendo todas esas oportunidades antes de que se vayan, ¿me entiendes? Entonces somos muy inquietos, muy inquietos. ¿Cuándo fue ese día en el que decidiste ya renunciar en tu trabajo para venirte para Estados Unidos? Yo trabajaba en Bancolombia, sí, yo trabajé como en el área financiera casi por unos 10 años. De ahí estuve apoyando la empresa de confecciones de la familia y yo de ahí fue que me dio como por venirme unos días para acá y me cogió la pandemia. Y aquí se quedó. Entonces yo llegué acá en el 2020, más o menos como en marzo del 2020. Y la verdad, yo dije, bueno, me va a quedar tres, cuatro días. Vine con mi maleta, dos calzoncillos, unas medias, dos tenis y tres camisetas y un backpack. Y, dale, nos fuimos. Y me quedé por acá, hermano. Y ya cuando pasó todo eso, digamos que fue como para todos un suceso en la vida, pues bacano, como que se tuvo el tiempo para pensar en tantas cosas, en el cómo somos, en cómo podemos mejorar nuestra vida, nuestra salud, nuestro sistema mental, nuestra espiritualidad. Yo creo que ese tiempo fue como algo importante y positivo para todos, incluyendo para los negocios. Unos obviamente lastimosamente cerraron, otros crecieron más, otros miraron otras oportunidades. Entonces, durante esos seis meses de pandemia que hubo acá, pues, fue mucho tiempo para pensar en negocios, para pensar en qué hacer, en qué rehacer. Nosotros teníamos un bar-restaurante llamado Vándalo, que habíamos hablado en noviembre del 2019. Y en marzo nos tocó cerrarlo y eran unas rentas súper elevadas. Entonces, lo que hicimos entre todos y de la mano, pues, de los socios operativos, que son muy cabeza, fue como cambiar todo un concepto. Ahí fue donde nació la tiendita taquería, nuestro mexicano, que abrimos en mayo, junio del 2020. En plena, pues, en plena pandemia, con un concepto de tiendita mexicana y como nadie podía estar adentro, entonces, el venue tenía ventanitas que daban a la calle, entonces, la gente pedía por ahí. Entonces, era muy simpático el tema como empezó la tiendita. Cosas como esas fueron las que se empezaron a gestar en esta condición cuando yo empecé, pues, acá y de una ya decidí quedarme del todo. Hoy, 2022, ¿dónde te ves en 10 años? ¿2032? No, en realidad yo ya me veo en una playa paradisíaca, hermano. Yo tengo, generalmente yo, uno siempre dice, hombre, yo a los 40 me voy a jubilar ya con varios negocios y ya, sí, tal, pero uno no termina de trabajar, ya tengo 40 años y ya seguimos, acá continuamos. En 10 años espero estar con la jubilación que se permita echándome bloqueador o bronceador en una playa. Sin embargo, yo quiero como llegar algún día a este tema de ser un filantro, hermano. Yo creo que ya poder generar y dar trabajo y ayudar a la gente, ayudar en servicio, ayudar en ideas, ayudar en consejos, ayudar financieramente, a donar dinero. O sea, yo me vería como un filantropo en realidad. Obviamente en una playa, pero como un filantropo. En realidad me encanta la idea de estar ayudando, hermano, a gente de nuestro país, a todas estas fundaciones bonitas pues que ayudan a fomentar la educación y a fomentar la vivienda y a fomentar como toda esa integridad social dentro de nuestro país. Y segundo, la verdad es que también estoy trabajando como paralelamente. Yo soy mucho de temas holísticos y espirituales. Yo también me veo como en 10 años. Yo tengo ahora una idea de una casa holística. O sea, a mí me vienen un montón de ideas. Y bueno, no te he contado otra industria que estamos ahora promoviendo de tantas cosas. Pero el tema holístico me gusta mucho. Entonces yo me imagino ya como en un paraíso, ¿me entiendes? Como en un hotel holístico donde podamos ayudar a las personas a mejorar su espiritualidad, sus energías, su integridad, a desarrollarle más la mente, a disminuirle traumas o estas creencias limitantes, a cortarlas del todo. Yo me veo así, mi Sebas, yo me veo así. Ahora en estos momentos, como te estaba comentando al inicio, ahora estoy metiéndome con el tema de la industria musical. Estamos montando una disquera propia que se llama Derry Records, donde vamos a promover artistas locales. Ahora tenemos un artista que es una gran persona que ha trabajado con nosotros mucho tiempo y tiene talento y voz. Y bueno, estamos como trabajándole a eso en paralelo, como buscando nuevos talentos. Con pasión, hermano, yo creo que puede. Y si se lo propone, puede hacer como todo y conseguir como todo en esta vida. Y tú le metes pasión y disciplina y dejas fluir como las cosas y los pensamientos sin forzar nada. Yo creo que el universo te recompensa bastante. Entonces ahí estamos con nuestros artistas dándole, dándole. Y mira lo interesante de lo que estás diciendo, porque vos comenzaste con la idea, pues ustedes comenzaron con la idea de Dirty Rabbit y se han ido evolucionando y sacando cosas nuevas que van todos dentro de la misma industria, que es la industria del entretenimiento. Y ahora viene otro pedazo nuevo que es la parte de promover artistas. Pues tienen todo para promoverlos, porque tienen las discotecas, tienen todo. Entonces es como que una cosa va con la otra. ¿Cómo haces para mantenerte enfocado y no dejar como que tantas cosas te desconcentren? Sebas, uno de los grandes defectos que yo tengo es la procrastinación. Yo tomé un curso de programación neurolingüística. Eso fue con el objetivo de disminuir la procrastinación en todo momento. Sin embargo, el enfoque se da cuando estamos organizados, cuando planeamos, hacemos, ejecutamos, verificamos y actuamos como el ciclo PHBA, que es tan importante. Cuando, digámoslo así, ponemos todo dentro de un proyecto, como un gerenciamiento de proyectos, lo manejamos todo por proyectos, delegamos. Porque nosotros ahora somos 350 colaboradores aquí en nuestra empresa. Cuando tú consolidas un equipo, digamos que consolidas todo un equipo que está dispuesto para salir adelante y para llevar a otro nivel como tu empresa. Digámoslo así, que nosotros empoderamos a personas y generamos un equipo. Entonces, obvio, nosotros cinco pues tenemos las ideas, las ejecutamos, delegamos, potenciamos a las personas, porque tenemos un gran equipo acá dentro de nuestra empresa. Las potencializamos cada una para que ellas puedan colaborarnos en todos estos proyectos. Entonces, tenemos un proyecto manager o tenemos un manager por cada uno de los sitios. Y, digámoslo así, uno mismo le da el enfoque, pero las personas y los colaboradores y los aliados son los que nos ayudan a ejecutar como esas tareas o esas actividades que van a llevarnos como al objetivo final de poder llevar a cabo un proyecto. ¿Qué nota? ¿Cómo trabajas la parte de liderazgo? O sea, tener un equipo de 350 personas en tan poco tiempo, entre comillas, si me entiendes, porque el crecimiento de ustedes ha sido muy rápido. ¿Tú ya te habías preparado en la parte de liderazgo o cómo te viniste preparando en la parte de liderazgo? Nosotros, digamos que al principio cuando empezamos como con nuestro bar, obviamente yo estaba en Colombia, nuestros operadores lideraron casi como todo ese inicio. Ellos mismos hacían de todo, nomás teníamos una secretaria, un chico en marketing, la contadora externa y como una auxiliar. Y ya eran los otros cuatro socios acá, mientras yo me dedicaba, pues también como en el marketing allá. Entonces, inicialmente nos tocaba hacer de todo pues a todos hasta que empezamos como a ver esa necesidad de que tuviéramos ya un manager de piso como tal. Porque acá en el hospital se deben de dividir las funciones y las tareas en el equipo operativo, financiero y administrativo. El equipo operativo es todo lo de los pisos, el equipo administrativo es el que estamos aquí con el payroll, como te decía ahora, los inventarios, las compras y todo eso. Y el equipo ya financiero que son los que nos evalúan si hay viable un proyecto, cómo vamos financieramente, los resultados financieros del mes, qué metas tenemos, todo eso. Pero inicialmente eso nos tocaba, digamos lo que a todos mis socios y a la secretaria nos ayudaba mucho hasta que nos dio como la idea de bueno, vamos a buscar un buen CEO para nosotros enfocarnos en otras cosas. Un CEO que tuviera pues unos skills de gerenciamiento adecuados y ya de ahí en adelante hacer como una estructura firme como todas las empresas. Entonces la parte de liderazgo es como servirle a nuestros empleados, como ellos nos sirven a nosotros, estar siendo como mentores en ningún momento. Yo casi a todos los empleados los conozco, conozco sus vidas, me gusta mucho preguntarles, me gusta mucho saber de ellos, me gusta mucho que me vean no solo como un jefe, porque en realidad no me gusta ese término, sino más bien como un colaborador. Obviamente nosotros somos por lo que ellos crecen o lo que ellos motivados pueden llegar a hacer, sí. Tenemos aproximadamente como 10 managers en total de operativos que pues continuamente están en capacitación o continuamente están como en todos esos temas de mejoramiento continuo. Y ya nosotros detectamos las alarmas y decimos, ojo, pulanito de tal, que se nos está yendo el costo muy alto de esto, entonces hay que hacer estrategias para bajar estos costos. Todo ese tipo de estrategias que vienen desde los resultados financieros son los que nos permiten como ajustar las cositas para crear un objetivo en común súper, súper exitoso. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que nos está aquí viendo y que tuviera miedo de comenzar un negocio, que dijera, no, es que yo no sé qué hacer, es que no sé nada? ¿Qué consejo le darías tú a esa persona? Pues porque tú me dices que tú no estabas en el mundo del entretenimiento, tú trabajabas con familia, pero me imagino que tenías un poquito de plata que podías invertir y entonces ahí fue como te metiste al negocio. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que estuviera en el mismo punto que tú estabas? Hay dos situaciones, personas que ya estamos acá en Estados Unidos y personas que están en países en Latinoamérica que desean venir a Estados Unidos a montar algún tipo de negocio. Para aquellas personas que están aquí en Estados Unidos y que deseen emprender o montar negocios, ideas, hay miles, acá hay 380 millones de personas, son 52 estados, cada estado tiene una diferente conceptualización, hay muchas maneras de emprender, vos puedes traer productos, comprar barato, vender caros, ser intermediario, meterte en el área de la construcción, realizar algunas búsquedas de lotes, si tienes algunos pesitos puedes hasta montar una frutera, o sea, acá no importa tanto el tema de cuánto monto es, porque si tú vas a montar un dealer de carros con un millón de dólares, no te va para montar un dealer de carros, pero si vas a vender frutas, de pronto con 10 mil dólares te va para vender frutas. Y personas que están en otro país y desean venir acá a invertir, pues también hay muchas oportunidades de negocio, más que todo, pues la gente viene por el real estate, otros vienen a montar franquicias acá, pero si, y la otra es que vengan a la feria en noviembre, y miren qué pueden de ahí invertir. Yo tengo, supongamos, yo tengo 20 mil dólares en mi banco, yo, ¿qué hago con 20 mil dólares? Y si no sé nada, voy y el voz a voz, ve viejo, tengo 20 mil dólares, ¿qué puedo hacer con eso? No, ve, esta persona está vendiendo este negocio en tanto, te está vendiendo esta parte en tanto. O sea, acá hay mucho de estar de compra y venta, o me compro un camioncito refrigerado y lo pongo en una cooperativa que ande ahí, porque esa es otra cosa, que acá el transporte está muy limitado, hay mucha demanda de conductores para el sector de transporte en Estados Unidos, esa es otra buena idea de negocio. El oro, hermano, aquí el oro lo pagan muy bien, en Europa lo pagan casi mucho mejor, pero aquí también se pueden vender joyas, acá hay mucha cosa, hermano, y simplemente abrir un buen canal de venta, meterle las ganas, trabajar, tener sus contactos y tener como todo eso, y las ganas, arriesgarse, hermano, es que a veces somos muy miedosos, hay como sacudirnos y pegarnos unas palmaditas y seguir adelante mi viejo, eso es como el consejo que yo les doy. Bacanísimo. Negro, cuéntanos sobre la feria, háblanos de la feria y cómo puede saber la gente más sobre la feria. La feria es expolatino.es, así estamos en Instagram, es una feria que actualmente tenemos para varios sectores del nivel, como construcción, tenemos también para personas que deciden traer un producto de comestible, bebidas, también tenemos desarrollo tecnológico como aplicaciones, también tenemos el área textil, por ejemplo, yo tengo mi empresa de fajas en Colombia, pero no sé cómo llegar allá, entonces eso es una plataforma donde presencialmente vas a obtener inversionistas o buyers que te quieran comprar o simplemente para mostrar tu producto. La segunda parte son unos speakers que tenemos importantes que van a ayudar a crearte tu empresa aquí, a hacerte como tu asesoría contable, tributaria, como que todo lo tengas en regla, también vamos a tener como abogados que están pendientes de tu estatus migratorio, también vamos a tener exponentes del área del emprendimiento en Estados Unidos que hablen sobre qué riesgos o qué ventajas es invertir acá y por otro lado creamos un concepto que es iBuyLatam, donde el cual es una plataforma para que todos los buyers americanos se enfoquen en comprar latinoamericano y por otro lado accedemos a otra plataforma, no sé, el servicio es súper completo porque accedemos a otra plataforma que es RangeMe, que es una plataforma muy poderosa acá en Estados Unidos, entonces digamos lo que vinculamos a todos los participantes a la plataforma de RangeMe para que tengan acceso durante mínimo un año a que personas que estén buscando un producto o servicio accedan a eso mediante esa plataforma como una negociación que estamos haciendo. Entonces acá en Miami, noviembre 13, 14 y 15 en el Miami Convention Center, toda la información ahí en expolatino.es y la idea es iniciar esto con 60 stands iniciales, ayudar pues a nuestros emprendedores latinoamericanos a que tengan como un espacio acá donde puedan desarrollar como sus ideas de negocio o llevar a otro nivel su empresa local. ¿Qué nota? Bueno, Neko, hermano, tremenda historia, me encanta el tema con todos los negocios y no solamente eso sino como pudiste vos con todos tus socios, o sea, ese crecimiento tan rápido y que están tan formados porque uno a veces ve gente que crece y ¡pum! cae, pero ustedes tienen una formación que es que se ve que le han trabajado muchísimo. Entonces, hermano, de corazón te felicito porque yo fui al comienzo cuando empezó Derry Rabbit y verlos a la evolución y donde están en este momento es súper interesante. No, Seba, muchas gracias y todo es de colombianos, nos da mucho orgullo representar todo este país tan bonito acá pues en Estados Unidos, que la gente pues nos conozca. Me encanta ayudar a las personas, a nosotros constantemente nos están llamando, nos están indicando, ve, necesitamos reunirnos, qué bueno que nos diga cómo lo han hecho, que todo eso estamos como abiertos a todo en cuanto a ayuda, hermano. ¿Qué nota, hermano? Bueno, muchísimas gracias, hermano. Bueno, bueno, a ti que nos estás viendo, a mí que me quedó de esa entrevista, mira, me quedó el uno poder ser constante y trabajar duro, pero una cosa que me quedó durísima fue lo que decía el negro de que con paciencia, o sea, ellos se sientan, piensan y dejan que el corazón les diga lo que ellos están haciendo y de ahí se la meten toda y así han podido tener 10 negocios. Espero que te haya gustado esta entrevista, déjame por favor un like, un comentario, dale click al botón de suscribirte y nos vemos en el próximo video.